Algunos vendedores callejeros compartieron con C24 que a la fecha no les ha ido bien, a pesar de que en muchos lugares ya entraron de vacaciones, por lo que esperan recuperarse. Esperamos que entran gente para así poder vender un poco, porque estos días está muy silencio la venta. Vendedores con más de 40 años de dedicarse a esta ocupación se mostraron positivos y señalaron que los mejores días de venta son el Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Le puedo decir que sí están bajas, pero no se debe a que la gente no nos visite, porque gracias a Dios aquí nos visita mucha gente. El problema es la economía, la gente está sin dinero. Otros vendedores explicaron las razones del incremento de algunos de sus productos, sin embargo se encuentran optimistas y esperan terminar su mercadería. La comida es una de las razones por las que muchas personas visitan el lago de Amatitlán, asegurando que si vienen al lago y no prueban una mojarra frita, han desaprovechado esa oportunidad. Nosotros tenemos bastantes clientes del Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de todos lados, de Centroamérica, tenemos bastantes clientes que vienen a comerse su mojarrita, aquí los esperamos con los brazos abiertos. La creatividad de los productos y el clima es una de las razones por las que algunos se han preparado en estas fechas. Tal es el caso de don David, que vende cocos fríos traídos desde la costa sur. Ojalá primero yo de esta semana antes esté bien, por la gracia de Dios, así pues se haga venta para poder vender algo. Muchos guatemaltecos están esperando que se desarrolle lo que es el feriado de Semana Santa. Todo esto para poder agresiarse de fondo y poder garantizar lo que es la subsistencia, tanto personal como para sus familiares, ofreciendo comida, lo que es diversión, y también un paseo a través del lago de Amatitlán. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, C24 Noticias.